... Señoras y señores, efectivamente, un grande, porque lo ha sido. Gareth Bale se retira del fútbol. Así lo ha confirmado Gareth Bale, que ahora leeremos incluso su carta de despedida, se retira del fútbol con una cifra, en su carrera futbolística, de 106 goles, 58 asistencias, 19 títulos, entre ellos 5 Champions en 258 partidos. Así lo ha confirmado Gareth Bale en sus redes sociales, el cual, la despedida, comienza de esta forma. Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC. Y todo lo demás. Quiero cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años. Quiero dar las gracias a mis clubes Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del staff, a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares. El impacto que ha tenido es inconmensurable. Quiero dar las gracias a mis padres y a mi hermana. Sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento. Así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional. Quiero dar las gracias a mi esposa y a mis hijos. Su amor y su apoyo me han sostenido. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiráis a ser mejor y me enorgullezco. Ahora sigo adelante, hacia la siguiente etapa de mi vida, en un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura. Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido con mucho la más difícil de mi carrera. ¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? Esto fue su adiós a Gales, por cierto. ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí cada vez que me puse esa camista de galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única. Así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra. Mi viaje en el escenario internacional no solo ha cambiado mi vida, sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia increíble de este país. De haber sentido el apoyo y la pasión del Muro Rojo y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes. Compartí vestuario con muchos muchachos que se convirtieron en hermanos y todo el staff se convirtió en familia. Jugué para los entrenadores más increíbles y sentí el apoyo y el amor eternos de los aficionados más entregados del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este viaje conmigo. Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito. Wow, buen final. Bonito final, la verdad. Y bueno, ¿qué hablar de Gareth Bale? Yo la verdad que le estoy muy agradecido. Le estoy muy agradecido por ayudarnos a lograr los éxitos en los que él también ha participado. Aquí vemos incluso en imagen uno de sus mejores momentos. Desde la carrera que dejó atrás a Varta en esa final de Copa del Rey, hasta esa chilena de Champions frente al Liverpool. Para mí ha sido historia. Mucha gente me compara a Hazard con Bale, quien es el peor fichaje de la historia del Real Madrid. Y me dicen, ¿Bale o Hazard? No hay ningún tipo de color. Bale ha dado títulos al Real Madrid. Gareth Bale ha dado títulos al Real Madrid. Y luego ya, pues incluso, ya como que se dejó bastante ya cansado del empuje que le hacía la prensa, de que le gustaba más el golf. Yo también incluso caí en eso, de que, joder, va y deja el puto golf y siéntate ya en el equipo, en el Real Madrid, deja en paz a la prensa y dedícate a jugar y tal. Yo también acabé como enfadado porque ya como, como que ya las últimas etapas de Gareth Bale no fueron buenas, ¿no? En su retorno al Tottenham y tal. Que, que bueno, que parecía que volvía a renacer el gran Gareth Bale. Luego regresó al Real Madrid y como que empezó a pasar un poco de todo. Se arrastraba por el campo, pero sí que es cierto que me voy a quedar con los momentos buenos de Gareth Bale. Y solamente me queda a mí por decir gracias. O sea, gracias Gareth Bale de verdad por esos momentos mágicos que nos has dado. Porque gracias a tus goles el Real Madrid ha logrado grandes títulos y por supuesto eres un jugador legendario para este equipo. Has pasado a la historia con goles históricos y eso se lo agradezco mucho a Gareth Bale. Así que nada, dejadme en la caja de los comentarios qué os ha parecido para vosotros Bale como futbolista en esa etapa tan gloriosa que también estuvo en el Real Madrid y bueno, la verdad que me podía oler esta retirada en cualquier momento. Así que no es ninguna sorpresa. Espero que le vaya muy bien de hecho a Gareth Bale, que sea feliz y que tenga una vida muy plena de vitalidad y de éxitos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.